Tal vez, con respecto a Julieta, con respecto a Julieta. Y hoy lookeada como una patrulla. Y hoy está de Paquita. Te dijo como hombre objeto, mirá, te lo digo con esta chaqueta. Si Tito se calza esta chaqueta, unas tejanas y un jean al bulto, Tito es un hombre objeto. Dijo jean al bulto. Chicos, ¿voy a agregar algo yo a todo esto? ¡Jamás! No. Tito Manía en la receta. La Tito Manía sigue sumando horas de aire en la televisión vernácula con un seguimiento minuto a minuto del despido más polémico de la era chocolástica. ¿Qué pasó con Tito? Usted se está preguntando del otro lado de la pantalla. Y acá paparazzi te va a contar. ¿Quién está el ídolo? Es Tito. Vamos, Tito Esperanza. Mirá que chiquitito lo pusieron a Ford. Todo lo que dice Ford es mentira. Me tiene celos. Lo que está diciendo es todo mentira. Lo de los celos es todo verdad. Yo sé quién soy como persona y me manejo en la vida. Siempre maltrata a la gente. Y él quiere manipular a la gente como él quiere. Yo me imagino una discusión entre Ford y Tito. Ninguno de los dos modula, chicas. No se entendería nada de Jesucrícula. ¿A quién le recuerda la voz de Tito? A Bonanotte. La voz de Bonanotte. Me recuerda al poroto. Parece un poroto que no hubiera. Es claro que yo te diga que eres sexual y eres Adabel Guerrero. ¡No, buenísimo! Para ustedes Tito tiene la voz... Hola, sí, ¿cómo te gusta? En cambio, Ricardo, el macho de América... Hola, te habla así, macho. Me enamoré de mí mismo, digo. ¿Tiene voz de re varón? ¿Qué vos pensabas que era qué? No, no, pero tenía... Pensé que iba a tener la voz de Pinto. No tengo ganas de hablar porque me estás grabando, dice el periodista. Y él le dice, ya no me interesa más hablar de Ford. No quiero aparecer en tele, aunque ya recibí propuestas para participar del Bailando. Dice que no le piensa hacer juicio. Sin embargo, luego del reportaje y las declaraciones estridentes de Chocomán, Tito cambiaría de opinión. Usted embargaron afuera al final. Precisamente eso, nosotros embargamos un porcentaje de sus acciones en todas sus empresas. Nosotros somos muchos abogados en el estudio, hay 30 abogados que estaban a disposición de Ricardo Fóvar. Había gente que iba a mediaciones por temas laborales. O sea, él tiene muchas, por ejemplo, mucha gente que hace a su seguridad y todos los días eran problemas. Evidentemente, terminaron sus relaciones abruptamente. Ah, la gran Tito. Tito concurrió hoy por hoy al estudio a ver si lo podemos orientar. Sé que fue a ver un abogado y eso me pareció... Eso me lo dijeron a alguien. Pero bueno, si él quiere hacerme un juicio de no sé qué, pero ahí te demuestra que gente es. A todo esto, la desvinculación del ex-gendarme del Chocolatero parece haberle abierto a Tito un abanico de posibilidades laborales que ni el mismo Tinelli hubiera imaginado. Tito, ¿podría trabajar en alguna tira de polca? Sí, lo que pasa es que es un personaje mudo únicamente. Bueno. Para vos, Tito, te traje una tita. El oso Arturo y el osario Bernardo hicieron 10 años de temporada y les fue muy bien. Están viviendo en Miami ahora. ¿Están evaluando la posibilidad de que vuelva al programa? Sí, hay una posibilidad. Hoy por hoy no, pero sí para una ficción de polca. ¿Qué? Me contaban que lo están llamando mucho a Tito a través del representante. Muchas mujeres con mucho dinero empresarias que no lo quieren contratar para un evento precisamente. Lo quieren contratar sexualmente. Como taxis. Para un evento sexual. Plaga de plaga de pumba, pumba. O sea que Carmen le ofreció hacer teatro a Tito. Esa también. ¿Le conviene a Carmen tener a Tito en su elección? A Carmen le conviene cualquier cosa que haga el hombro. Yo te dije que Tito había ido a ver, que quería estar en Bravísima. Está todo arreglado ya. Perfecto. Parece que va a estar entonces. ¿Tito ya está contratado para ver? No, eso fue una broma. Me gustaría tener a Tito. Bravísima. La gente gritaba Bravísimo, Bravísimo. No, ya está. Nada que ver. Carmen dijo, Tito es mío y voy por Tito. Y si Tito no está conmigo, Tito no estará con nadie. Según Carmencita Barbieri, va a ser su nueva figura. Si Tito acepta trabajar con Carmen Barbieri después de no haber aceptado trabajar en Bailando por un sueño como bailarín cuando yo lo propuse, me parece un grave error. Terminar en Bravísima cuando no trabajó en Bailando por un sueño. Pero bueno, esa verdad. Él dice, ella que se lleve a Tito, yo voy a ganar más llevándome a la niña Loli. Sí, que se lleve todo, de la bolsa de disco. Yo no hablo de él, no hablo de él. Tito es una mascota de onda, ¿qué? Claro. Carmen se lo quiere llevar a Bravísima y las Bravísimas se lo van a querer llevar a la cama. Miau. ¿Vas a contratar a Tito? Y yo quiero que sea amigo. La gente me pide Tito por la calle. ¿Para qué lo querés? ¿Para tu seguridad personal o para arriba del escenario? No, para el escenario. Claro. Pero no le quito nada a nadie porque la época de la esclavitud ya pasó. Claro. Nadie es dueño de nadie. Por otro lado, la reacción de Ford comienza a generar algunos tímidos apoyos. Qué momento con Tito. Qué momento con Tito. ¿Qué le atribuís para vos? ¿Realmente para vos Ricardo estaba celoso? No, manzana. ¿Qué? ¿Qué es celoso? No sé qué le pasó. No sé. A mí me parece que igualmente se equivocó. Me parece que Tito responde a una empresa y a una persona que lo trajo al medio. Tito se equivocó. La parte artística, digo, artística entre comillas, digo, se extraña Tito. Fíjate que Marcelo se apoyaba mucho en Tito. Marcelo Tirelli un día giró la cabeza para la izquierda y me miró a mí y yo, no, es que compuse un personaje. No hice nada de eso. Yo soy tímido. ¡Duro! 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 Me cansaste. Girá la mirada para allá. ¡Para allá! ¡Para allá! Y la gente lo quería mucho. Marcelo me parece que es un generador de estas historias. Lo que le pasó a Tito con los chicos es que es eso y es con la gente. Es jugar y recordar algo que hicimos todos en el colegio. Importante. Si su hijo juega en la escuela a Tinelli y Tito, apague la tele y consulte con urgencia al médico. La titomanía llegó para quedarse y la figura del patoba unimembre conmueve por igual a mujeres y hombres. Va, a algunos hombres. Tito me parece un genio porque es un hermoso hombre. Es un hombre que es guapísimo, tiene un cuello impresionante. Es verdad. Tiene buena piel. Se lo ve saludable, obvio. Los dientes. Tiene buenas encías, buenos dientes. Masculino. Masiado. Y que no habla. ¡Qué placer! ¿Vos crees que Tito va a durar siete meses como duró Ricardo? Yo no, pero yo sí pienso... Vos te preguntás cuánto me va a durar parada en una cosa sola. Si este paquete hablara... En el programa de Tinelli, ¿el más galán es Tito y no Tinelli? Si tuviera que elegir para vivir una historia de aquí a la China, Tito. Este perro también se calentó con Tito. Me dijo el veterinario que cuando el perro se pone así, se está masturbando. Ah, mira, lo que va a ver ahora. ¡Qué lindo es Tito, chicos! Se lo tengo que decir. Lo vi ahí. ¡Qué hijo de Tito! Es lindo. No, es lindo, no. Tiene una pacha, a mí es un metro noventa, tiene un pecho así. ¡Qué grandote! Encima es bueno. ¿Te parece fachero Tito? Divino Tito. Hola. ¡Hola! Y a mí no, beso no. ¿Puedo ver el cuerpo de Tito, Ricardo? ¿Puedo ver el cuerpo de Tito? Está la novia. La camisa de Tito, un minuto. ¡Oh, Tito, por favor! ¡Ah, bueno, Marcelo! ¡Bueno a vos, Marcelo! Ay, pero vos... ¿Y esos bracitos, escuchame? ¿Qué bracitos? ¿Parecen dos patitos de pollo? Se está riendo. Se está riendo. ¡Chicos, filmen esto, por favor! ¡Chicos, tiene mil dos sonrisas! Por favor. ¿Por qué vosotros sabientes tan lindos que tenés? Yo extraño a Tito, ¿me decís por Tito? Sí, pero bueno, tenías por qué. ¿Qué lindo que es Tito? Tito es hetero, déjalo para las chicas. No seas, no quieras avasallar. En el ambiente ya no hay más heterosexuales. ¿Quién no se ha comido un canapé? ¡No! La resolución intempestiva de la relación laboral ya había propiciado los descargos del trabajador despedido. Pero claro, el patroncito quería tener la última palabra. Cuando ves fuerte es una porquería, es una mala persona. Digo, ¿qué te provoca? Por él no me molestaría tanto porque no era amigo mío. Me molesta mucho por Marcela, me molesta mucho que salió ayer a hablar. ¿Por qué se metió Marcela, no? Y porque es típico de conventillera. Yo le di todo a Marcela, pero todo, aparte de mi amistad, mi casa, mi familia, mi viaje por todo el mundo, ha conocido todo el mundo gracias a mí. Todo lo que él me dio, yo lo compartí con él, dando lo que yo podía dar, que era amistad, cariño, compañía. Es imposible que estés vos y él en el estudio con Tinelli. ¿Qué parte del no no entendés? Es que no hay posibilidad. Otra vez, ¿qué parte del no no entendés? No, sí, no hay. Si se pelea con Marcela no hay. No, no, no hay. Simple, te lo vuelvo a repetir. Porque es lo que la gente quiere, quiere verte a vos y le divertía a él. Bueno, perfecto, se que aparece a Tito, yo me levanto y me voy. Hay una posibilidad muy, muy grande que el señor Tito vuelva a la pantalla del canal. A petición del público, creo, señoras, que vuelve Tito, Héctor Esperanza. Tito se fue de gira, señores. No. Tito no está más entre nosotros. Lo estamos velando a Tito. Para la copa. Tito artísticamente ha fallecido, señoras, señores. Pero nunca nació. Bueno, está bien, tuvo un pequeño apogeo. Artísticamente nunca nació. Que no diga que soy un patovica, que tomo anabólicos, que no sé hablar, que no puedo pensar, que lo único que puedo hacer es el custodio y explicarle a la gente, porque no soy eso yo. Te vamos a extrañar, Tito. Tito se fue de gira. ¿Saben cómo le llamaban a esto los griegos? ¿Cómo? Pelotudez. ¿En qué terminará la titomanía? ¿Llamará el ministerio? ¿Tiene lista una conciliación obligatoria entre Forti y Tito? Si en vez de Tito, Tinelli hacía su acting con un pedazo de telgopor. ¿Estaríamos hablando de la telgopormanía? Pensalo. Pero la respuesta es sí. No estoy de acuerdo.